Bueno, pues nosotros vamos a dejar de hablar, bueno, nada más yo, para que ahí en su casita siga disfrutando de este grupo que tenemos esta tarde, Grupo Limbo, aquí en Viviendo con Música, así es que seguimos con ellos. Escucha estas notas muy sentidas de mi piano, que brotan de mi alma enamorada, recorren las distancias infinitas de mi vida, se acercan solo a ti para arrullarte. Escucha el susurro de mi vida que te llama, me dice vida mía la gran falta que me haces, mis noches solo son para escribir tiernas canciones, en mis sueños de amor que tú le brindas. Solo deseo estar contigo a cada instante, compañero en la alegría y en tristeza siempre amarte, que broten de tus labios la sonrisa más divina, aquellos besos tiernos que me inspiran. Sabor 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 Ya lo he intentado de todo, ya me cansé de buscar Tengo buscando un amor, no lo he podido encontrar Ya lo he intentado de todo, ya me cansé de buscar Ayer puse san Antonio de cabeza y le reces a Santa Teresa Porque mucho me interesa, genera quien ama Quiero una moneta porque las negras son buenas Y también una güerita que añaga caricitas Unos labiecitos que le digan si cretiza mi curzoncito Cuando un amor, no lo he podido encontrar Ya lo he intentado de todo, ya me cansé de buscar Un ritual de santería, preparé durante el día Y en la noche mujería, yo a un hijo cintillita quiero amar Quiero una gordita, chaparrita, redondita Y también una grandota que no se hace los Un corazón bueno que no sea trisionero Tener amor yo quiero ¡Sobre! ¡Drupo! 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 Ando buscando un amor, no lo he podido encontrar De algo intentado de todo, ya me cansé de buscar Ayer puse San Antonio de Cabeza Me recé Santa Teresa porque mucho me interesa Venir a quien amar Quiero una tortilla porque las cuerdas son buenas Y también una güerita que me haga caricitas Unos labiositos que le digan si cretizos a mi corazoncito ¡Sobre! 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 Y suena ¡El Estado de México! Ando buscando un amor, lo he podido encontrar Ya lo he intentado de todo, ya me cansé de buscar Ando buscando un amor, lo he podido encontrar Ya lo he intentado de todo, ya me cansé de buscar Claro que sí, pues hasta ahí este tema Algo de los grandes amigos del Grupo Limbo Y bueno, pues hoy aquí con todos ustedes Bien contentos por la invitación Y bueno, pues vámonos rápidamente a unos anuncios comerciales Y regresamos Ah, con otra canción nos están avisando Claro que sí, la gente está respondiendo muy bonito Y bueno, pues agradeciendo de antemano esta invitación Insisto, a toda la gente que está aquí en esta producción Que se merecen un aplauso, ¿verdad? Porque están haciendo el programa como siempre lo hacen Un programa de primer nivel, viviendo con música Así es que vámonos con otro tema rápidamente Aquí con los grandes amigos de Grupo Limbo Y las chicas Limbo que yo creo que desde allá atrás Desde ese monitor Están pues mandando deschiflidos, ¿verdad compadre? Bueno, pues vámonos, vámonos con lo tema Esto dice así Y vamos a bailar ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco venero Aunque no llegues primero Un caballito cerrero No corras por dinero Un palmar, un río, el sueño Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! Un grupo Un cinco ¡Vamos! Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Mi sabor Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Muy dentro de mi pecho Carmen A ti ya las areno A ti ya las areno Carmen A ti ya las areno Carmen Y el riso de tus cabellos Pero me queda tu retrato El hito pañuelito blanco Y el riso de tus cabellos Carmen Y el riso de tus cabellos Y el riso de tus cabellos Carmen Y el riso de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tuya las areno Carmen Tuya las areno Tuya las areno Carmen Tuya las areno Sabor Zumbia Y sigue 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 Y el tambor En mi Tijuana Y que rico tu cucu Sabroso tu cucu Redondito y suavecito Y que rico tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me exalta el corazón Y te quiero más Y más Y más Y más Y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Andale No seas malita Si quiero una tocadita Y que rico tu cucu Sabroso tu cucu Redondito y suavecito Responsable está tu cucu Sabor Y no te vayas Con mi cucu Porque te doy una cachetada No te vayas No te vayas con mi cucu No te vayas con mi cucu No te vayas con mi cucu Cucu Ya sé que eres un mujer Cucu Así que déjame un cucu Cucu Si me pongo pantalones Cucu Y me monteo detrás Cucu Nunca faltan los pirones Cucu Como tú y los demás Cucu Si quieres puedes mirar Cucu Lo que sí te dé la gana Cucu Pero si intentas tocar Cucu Te daré una cachetada Cucu No te vayas con mi cucu Cucu No te vayas con mi cucu Cucu Yo sé que tienes un mujer Cucu Así que déjame un cucu 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 Ya Sabor 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 ¿Qué va? ¿Cómo que sucede allá en su casita? ¿Quieres seguir escuchando más y más de Limbo? Bueno, vamos a ir a un corte Y vamos a regresar Porque también acuérdense Está Francisco Así es que vamos y regresamos Con más de estos muchachos Aquí en Viviendo con Música En un momento regresamos